El presidente de EU dijo que, simples acusaciones, están destrozando vidas y cuestionó el respeto al debido proceso, tras la dimisión de dos funcionarios de la Casa Blanca por denuncias de maltrato. People's lives are being shattered and destroyed by a mere allegation, some are true and some are false, some are old and some are new. There is no recovery for someone falsely accused, life and career are gone. Is there no sad, sin any longer as the process, Donald J. Trump, arroba real Donald Trump, 10 de febrero de 2018 Aunque el mandatario no aclaró que se refería en sus declaraciones de Twitter, sus comentarios llegan luego de la dimisión de dos empleados de la Casa Blanca por denuncias de maltrato. El primero en dejar su puesto fue Rob Porter, el secretario de personal de la Casa Blanca que este miércoles abandonó su cargo después de que sus dos exesposas le acusaran de maltratarlas física y psicológicamente hace años, y de que los medios publicaran una fotografía de una de ellas con el ojo morado. Te recomendamos, por violencia doméstica, renuncia otro asesor de Trump. El caso de Porter se ha convertido en un escándalo porque supuestamente el jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, y otros altos funcionarios conocían desde hacía meses las acusaciones contra Porter, y aún así le habían defendido e incluso promovido su ascenso en el ala oeste. El segundo funcionario en renunciar es David Sorensen, quien dejó su puesto como redactor de discursos en la Casa Blanca el viernes por la noche después de que su exmujer le acusara de haberla maltratado física y emocionalmente durante sus dos años y medio de matrimonio, según The Washington Post.GCC el martes pasado Spacex lanzó al espacio con éxito su Falcon Heavy, dando inicio a...